Pues es el día siguiente de montar la albarda Mi espalda Está destrozada Mi cara de la derecha está dolorida Mis hombros parece que hice pesas toda la semana Y esta fue mi experiencia montando una albarda ¿Por qué lo hice? Por curiosidad Y porque me invitaron y me retaron Así que aprovechen el video Yo voy a acostar otro ratito Hola que tal mis amigos Bienvenidos a este su canal Mi nombre es Adrián El día de hoy estamos de nuevo otra vez Con el equipo de Escaramudas Sentinelas De aquí en Norte de Colorado El día de hoy como lo ven Voy a montar la albarda de la mujer Es mi primera vez Estas mujeres a caballo me van a enseñar a mí A montar la albarda ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero ver el nivel de dificultad que tiene montar a mujeriegas Entonces el día de hoy vamos a hacer eso aquí en su rancho Gracias por la invitación Y por abriendo las puertas de su rancho ¿Lista? Lista ¿Lista para verme caer? Ok mis amigos pues ya me voy a montar el caballo Como vieron ahí no tuve tanta dificultad Pero yo siento que en un pantalón de charro Ahora sí que está difícil montarse a la albarda Yo siento que mi montura se va un poquito para acá ¿no? Sí, es que es la cadera un poquito para este lado Ajá Y la espalda siempre tiene que ir derechita Tus hombros Tu cadera Y el pie Tiene que hacer una línea recta así Entonces vamos así ¿no? Sí Ok Ajá Y tú tienes que sentar porque si te vas Ok Este explícame mis apoyos Tengo el cuerno de abajo que está acá Sí Tengo mi Yo siento que me apoyo ahorita El más apoyo que tengo es Entre mi estribo y este cuerno Sí exactamente Porque en realidad esta Casi no hace nada Es más bien la izquierda La izquierda Y yo sentía que a veces tú podías abrazar estos dos cuernos Pero yo siento Sí da Pero siento más que Si no me salgo de esta Estoy bien Ajá Muy bien Entonces mis amigos vamos a tratarlo un poquito para aquí Para ver qué se siente este Montar a mujeriegas Bueno mis amigos pues ahorita a lo que veo yo es que es como más presión en mi cadera derecha Porque estoy así Este tengo que mantener mi espalda muy Un círculo aquí Muy recta Y como quien dice aventar mi Aventar mi cuerpo hacia la derecha Para mantener el balance Porque tengo que ir más para acá y agarrado de acá Porque estoy Vamos de lado y agarrados de lado izquierdo Sí Y todo el movimiento es de la cadera ¡Galope! ¡Galope! Ok El galope Obviamente un paso más cómodo del caballo Lo que siento es que Que mi cadera de hecho es la que está Me están llegando todos los golpes Como quien dice Y como lo había explicado a mis amigos en el video pasado De que uno va de lado Y los galopes van hacia enfrente Me comentan aquí que está mariendo el caballo que estoy usando yo el día de hoy Le voy a dar una vuelta aquí para que lo vean Es un caballo ya Como quien dice Veterano, ¿no? De las escaramuzas Tiene 15 años Y para alguien que quiera aprender a montar Está perfecto, ¿no? Entonces el día de hoy Ese soy yo Muy bien Este ¿Qué les parece si hacemos No sé, algo Unos giros Más de Sí Más de velocidad Para ver si ahí sí Si me caigo O qué es lo que pasa Ok, aquí nos vamos a poner en fila India Y nos vamos a ir a un caballo a distancia Vamos a ir a un galope Y girar Cuando yo diga el va Vamos a girar hacia la izquierda ¿Listo? Ok, mis amigos Oigan, esto está divertido ¿Listo? Ok, después del primer giro Lo que noto es que Mi Mi pierna derecha Y mi pierna izquierda Normalmente se abrazan del caballo Y lo que yo tengo que hacer Y corríjame si estoy mal Es Irme con el movimiento del caballo ¿No? Como si estuviera dando cala En una montura normal Sí, en realidad es sentarte bien Ok ¿Cómo la sentiste? Pues mira, me sentí Bien raspado por todo el lado de la piel Pero No, la verdad que Lo único que batallé un poco Es en los giros Por ejemplo En un caballo de cala Abrimos un poquito más la rienda ¿No? Sí Y este Hacemos esto Y lo que yo sentía Que porque estaba perdiendo Un poquito mi balance Yo jalaba el caballo De más para atrás Yo quería hacer esto Como si fueran medios lados Entonces Yo siento que fue Parte de mi De mi ¿Cómo se dice? Pues obviamente que no sé bien Montar el barra Todavía da Porque yo siento que En un mejor giro Yo hubiera dado el caballo Con más vueltas por enfrente Sí Que por Que por jalarlo Y llevármelo Sí Entonces eso es lo que lo sentí Y por eso el batalló Un poquito más en su giro Porque yo no lo estaba dirigiendo Porque yo no lo estaba dirigiendo bien Este Otra cosa que sentí Fue que Pues el apoyo De la espuela derecha El apretón Para sacar los caballos Este Como quien dice Tuve que Hacerme de esta Pero Siempre es empujar Para sacarlo Sacarlo Un poquito para enfrente Es un poquito más difícil Sin tener tu escuela derecha Es muy importante Como no tenemos Las dos piernas Para apoyarnos Es importante Sentarte para atrás Ok Sentarme Oh Sí Y jalarme de aquí Este cuerno Porque se me mueve para atrás Mis amigos Quiero decirles Que dar punta En una albarda La verdad Que no es nada fácil En verdad Los apoyos Que uno tiene Con sus dos piernas Son muy diferentes A la albarda En este caso Yo me sentía Que a veces O me descomponía O no llegaba En línea recta Como yo quería Y Veo ahora en el video Que el consejo más grande Que me dieron De echarme para atrás Creo yo Que no lo estaba haciendo Al 100% Como Heiri Que ella sí se echaba Muy muy para atrás En la punta Y obviamente Si ven la punta de ella Con más conocimiento Con más práctica Se iba mucho más Dejo su caballo rayando Creo yo Que en este caso Traté de Llevarme a mi caballo A una buena velocidad Pero también A una velocidad Que donde yo Pudiera controlarlo Porque Cuando estamos aprendiendo Algo nuevo No podemos irnos Al 100% Si no sabemos bien Empezar desde abajo Y construir Lo que es la cala Y la verdad Que montarte En una albarda Y quererle dar A toda velocidad Sabiendo Que no sabes Montar bien la albarda Creo que puede ser Un gran error Bueno mis amigos Pues terminando Con esa última Este Punta Ay siento Todos los pies Aquí Este Pero muy agradecido Con ustedes dos Damas Que me han enseñado Un poquito De lo que es Este montar En la albarda Yo sé que Pues como charros A veces No lo hacemos Por Por X razón Y ustedes Casi montan más A nuestro A nuestro estilo Con las dos piernas Que nosotros A mujeriegas Entonces Pues gracias Por dejarme Aprender un poquito más Y abrir mi conocimiento Sobre que es la escaramosa Nos vemos Hasta luego Mis amigos Espero les haya gustado El video Suscribanse Si no lo han hecho Y nos vemos Gracias Suscribanse